En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versos 4 y 5, encontramos la clave de nuestra sanidad. Este pasaje nos revela que Jesús ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y fue herido por nuestras rebeliones y pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es esencial comprender que el plan de Dios no es simplemente querer sanarnos, sino que él ya nos sanó a través de la obra redentora de Jesús en la cruz. Al observar el jardín del Edén, vemos dos árboles fundamentales, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. La elección de Adán y Eva de acercarse al árbol equivocado resultó en la entrada del pecado, la muerte espiritual y finalmente, las enfermedades en la humanidad. Sin embargo, Dios, en su amor y misericordia, plantó otro árbol, el árbol de la cruz. Jesús vino a cumplir una misión específica, recibir el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Isaías nos asegura que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El precio de nuestra paz fue pagado en la cruz, y por las llagas de Jesús fuimos curados. Ahora, ¿cómo podemos experimentar personalmente el poder de esa sangre derramada hace dos mil años? La respuesta es a través de la visualización. Imagina la cruz de Cristo sobre ti, ten un presente continuo. Visualiza una gota de su sangre tocando cada área afectada de tu cuerpo, absorbiendo y destruyendo cualquier enfermedad o aflicción. Esta visualización no es simplemente teológica, es una realidad espiritual que puede transformar tu situación. El siguiente paso es la confesión. Con el corazón creemos, pero con la boca confesamos. No confieses la enfermedad, confiesa la sanidad. Declara con fe que por las llagas de Jesús has sido curado. Utiliza palabras de vida y no de muerte, reconociendo el poder transformador de la sangre de Cristo en tu situación. Por último, la perseverancia es clave. No permitas que el enemigo robe tu confianza ni tu milagro. Recuerda que lo que confiesas con tu boca tiene un impacto poderoso en tu vida. Persevera en la fe, independientemente de las circunstancias o sensaciones inmediatas. La obra de la cruz es real y efectiva, y hoy es el día de tu sanidad. En resumen, la promesa de Dios es clara, Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Visualiza la cruz, confiesa la sanidad, y persevera en la fe. La sangre de Jesús tiene un poder sobrenatural para curar, y hoy es el día de experimentar ese milagro en tu vida. Créelo y recíbelo. Créelo y recíbelo.